¿Sabías que en nuestras Biblias protestantes no siempre tuvieron 66 libros? Los libros deuterocanónicos o apócrifos fueron creados por los judíos que vivieron en Alejandría. No son considerados inspirados por Dios, pero contienen una información útil para entender los aspectos históricos y teológicos relacionados con el canon del Nuevo Testamento. Por lo que es mejor llamarlos deuterocanónicos y no apócrifos de manera peyorativa. La Iglesia Católica adoptó el canon alejandrino en el Concilio de Trento en el año 1546. Afirmó los libros deuterocanónicos como escritura por decisión de 24 votos a favor, 15 en contra y 16 abstenciones. La Iglesia Protestante incluyó los deuterocanónicos en sus primeras versiones como la Biblia del Oso y la del Cántaro que agrupó estos 7 libros entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Así fue hasta 1862 cuando gente de las sociedades bíblicas de Inglaterra de manera arbitraria decidió quitarlos. Somos Hebrón Producciones. ¡Gracias!